Llora una guitarra sola en un rincón, le faltan tus dedos tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar, en la eternidad te esperan Y serás canción, acordes, guitarra así Y serás canción, verso a la barra de ti Y serás canción, acordes, guitarra así Y serás canción, tu alma hoy será mi amor